Hola a todos y a todas, soy Ciroda y aquí estamos continuando con el Let's Play de Angels of Death. En el episodio anterior empezamos el último episodio del juego, el episodio 4, donde vimos que llegamos a un nuevo piso que está modelado al parecer, o está modelado a partir de la casa de Rachel, digo yo porque no creo que su verdadera casa tuviese todas esas trampas, supongo. Y ahora estamos manejando a Zack e intentando averiguar el pasado y los secretos de Rachel. Y es más, lo dejamos en un flashback de Rachel, donde se supone que sus padres estaban peleando, después de que ahí encontrase un cachorrito. ¿Por qué se oyen pisadas y no se está moviendo un muñeco? ¿Dónde estabas tan tarde? Como siempre no hablas. ¿Acaso solo tienes medio cerebro? Oh, ¿así que tienes que decirme algo? Un momento. ¿A dónde crees que vas con ese dinero? ¿Licor? ¿Unas putas? ¿Planeando volver a...? ¿Y que siga a irte hichada otra vez? Deja de reírte, me estás... enfadando. Voy a comprar mi propia felicidad. ¿En serio? Entonces mientras estás fuera, ¿puedes comprar también mi felicidad? ¿Puedes comprar felicidad para...? Vete y compras felicidad para... desgraciada como yo. No solo eres infeliz, pero... sino que también te gastas todo nuestro dinero. Eh... algún... o sea, un tipo de... eres un loco que ni siquiera... eh... Llega fin de mes. ¡Oh! Siempre es culpa mía. Siempre me culpas a mí. ¡Ah, maldito! Eh... tus sucias manos han manchado mi propia vida. Tu cerebro, tu cuerpo, tu actitud... todo está manchado, empapado en alcohol. Es un poco extraño, porque claro, no hay música, solo está el toc toc toc, y como tampoco hay voces... será un poco... no sé. Hey, papá. Todo... sobre esta familia es una desgracia. Tengo que ir a... echarme algo. No huya del infierno que has creado. Eres tú, eres tú quien... ha estado... llevando por mal camino a esta familia. No es mi culpa, es culpa tuya. Aún me haces daño. Bueno, para nada. Cierra la maldita boca. Estás loca. Casarme contigo ha sido lo peor que me ha pasado. No quiero pegar a nadie. Pero lo estabas pidiendo. Hay alguien horripilante como tú que no puede entender lo que esta loca está pensando. Mi vida ha llegado hasta el fondo por culpa... de ustedes dos. O por que ustedes dos... lo han... han destrozado. Mamá... un día... un día le mataré. Tengo que hacer que me escuchen. Ok. La familia de Rachel... Le dispararé. Si algo me pasa, lucharé con esto. Usaré esto para matarle. Le mostraré... esta arma secreta que estaba escondiendo. Cuando llegue el momento... Eh... Gritará como puede. Y se arrepentirá de todo. Se arrodillará y me dirá que yo tu... eh... siempre tuve razón. No tenía que haber llegado hasta aquí. Todo... ha ocurrido por su culpa. Mamá. Rey, ¿qué pasa? Mamá, tengo que decirte algo. Eh... no puedo ahora mismo. La cocina está hecho un desastre. Tengo que limpiarla. Ahora no me apetece escuchar lo que te has que decir. Por favor, escúchame. Te enfadarás si no pido permiso primero, ¿verdad? Increíble. Incluso mi propia hija no hace lo que le digo. ¿Sabes? Que estás aquí... soy lo... eh... O sea, ha sido... culpa tuya que me haya quedado en este infierno. No. Tu primera existencia detestable. Como cuando... me ocupo de tu... padre inútil. Me pone enferma. Ahora... sube a tu cuarto. Mamá... si te escucho, entonces tú me escucharás. Vete ahora. No me... hagas más desgraciada... una madre más cruel y desgraciada de lo que yo soy. Nadie me escucha lo que tengo que decir. ¿Por qué será? ¿Pues me estás escondiendo algo ahí? ¿Solo una secreta para que la escuchasen? No coges la pistola, rey. Ah... Ah, entonces no vamos a hablar con el padre. A lo mejor es que... no sé. Tampoco nos hacía caso. Aún se asegura que no nos hacía caso, pero... Una pistola. Así que esto es lo que había aquí. Una arma secreta. Un poco a la plana vista, pero bueno. Al final nadie escuchó lo que tenía que decir. Y entonces... un tiempo después, fui a visitar al cachorrito. El cachorro ya estaba muy débil. Moriría en cualquier momento. Cuando fui a acariciarle... Me mordió. Después de eso... Todo... Está... borroso. Cuando volví... Volví a mí... Estaba en mi habitación, arreglándose el cachorro. Pero pronto... Me... Me pillaron. Ya. Mamá y papá estaban peleando... Muy fuertes desde ese día. Bueno, chicos. Podría comerte. Quiero que te... Ah, vale. Pensé que estaban hablando en los de abajo, pero no. Y por eso me quedé un poco guay. Podría comerte. Quiero que te quedes conmigo para siempre. ¿Rachel qué? Está bien. No tengas miedo. Es culpa tuya. Eh... Hay algo... Raro con ella. Porque tú... Porque estás loca. O loco. No. Es culpa tuya que tu hijo sea normal. Ah, ya no lo soporto. Hey, ¿qué estás haciendo? No. 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 Hoy sí que... fue... Sí que era bastante fuerte. La cocina. Supongo que era... Echar un vistazo. No, Rachel. No, vaya. Seguro que no quieres... Verlo. Te lo aseguro. Parece que incluso el estilo de la casa Fue un poco distinto, ¿no? Ah, vale Pensé que iba a salir una escena Pero no, que no podía pasar No, tenemos que continuar Eso está claro Ah, claro Supongo que después no podíamos Ah, en la escena anterior no podíamos hablar con el padre Porque se salió de la casa Recuerdo con claridad lo que vi ¿Qué estás haciendo? Lo viste, ¿verdad? Hombre, si te quedas ahí apuñalándola todo el rato Nunca me sirvió para nada Todo lo que había aquí me hacía... Me volvía de crecer Es por eso que tú también Debes morir Ah, qué horrible El cachorro Tengo que volver a mi habitación Ahora que lo pienso Mamá está escondiendo la pistola Para este momento En este caso Está bien que yo la tome Está cargada Tengo que darme prisa Volver a mi cuarto Está bien O está a salvo No tengas miedo No tienes que preocuparte Realmente no tengo ninguna opción ¿Piensas que tu padre es tan loco, Rey? Pero, Rey ¿Tú estás tan loca como yo? Voy a ir a tu habitación Y hablas con esas cosas Hay algo que no está bien contigo ¿Por qué no abres esa caja? Como pensaba Estás loca ¿Qué demonios le hiciste a ese perro? Es un... Un cadáver Todo... Está todo arremendado Ese perro Tú lo mataste, ¿verdad? Recosiste su... Su estómago Y... O sea, ¿se sintió bien Coserle el estómago y la boca? No Solo se volvió mío Se volvió... Mi cachorro perfecto Hey, papá Conviértete en... Mi papá perfecto Está bien Yo te arreglaré Después de eso Cosí a mi madre y a mi padre juntos Lo hice para que se llevasen bien Después Reemplacé el... El brazo herido de papá Con... Un peluche Con el de un peluche Cosí la boca de mi madre Para que siempre estuviera sonriendo Esa era... Esos eran Mi madre y padre perfecto Los tres jugábamos todo el día O todos los días Con nuestro cachorro Era tan divertido Así que cuando la policía se los llevó Me puso triste No a lo que te refieres Bendito tu tristeza, Rachel ¿Puedo pedirte una última cosa? Después de eso El pequeño animal murió En el orfanato Al que le llevaste O el orfanato Al que llegaste ¿Sabes por qué? ¿Lo hiciste tú también? Creo que no lo leí bien Creo que dijo que se murió ¿Otra persona se murió? Sí Entonces ¿Por qué sentiste la necesidad de coserlo? O estabas hablando de... De el cachorro... Ay, no sé Escuché que adorabas A ese cachorro La adorabas Es cierto Realmente la amaba Pero... No era lo correcto O sea, no... No era el destino ¿Que no? Sí Había algo que quería Quería algo para mi familia Algo que llamar De mi propiedad Propiedad Pero por alguna razón Las cosas nunca acaban Como deberían Nunca acaban Como deberían, ¿eh? Dime, Rachel ¿Quieres tener algo Al que puedas Llamar tuyo? ¿Quieres más cosas así, no? Rachel Mi madre se quitó la vida Mi ojo Fue lo que la mató Tus ojos Tus ojos Tienen una... O sea, se parecen Muchísimo A los ojos A los que vi por última vez De mi madre Oscuros Tranquilos Y sobre todo Hermosos Estoy enamorada De tus ojos Espero que ese brillo Oscuro en ellos Se mantenga Por toda la eternidad Un brillo firme Que te cumplirá Todos los deseos O sea que Sí Te cumplirá Todos los deseos ¿Verdad, Rachel? Esto me da asco ¿Por qué me muestras esto? Se supone que eso Tiene que decirme Algo sobre Rey La pistola La aguja El hilo Y el cadáver De la muñeca De aquella habitación Rachel Gardner Rey Así que este es su piso Lo que significa Que el asesino Ve aquí es Supongo que Mire ya Si ese loco De los ojos Todavía no me deja Entrar en esa habitación Entonces irá por él Bueno, pues ya Más o menos sabemos De qué va El pasado de Rachel Dice algo Dice algo Con la mancha O algo No Vale Si, esto no estaba En su casa Está abierta Y despierta Has dormido suficiente Levanta el trasero ¿Zack? Lo siento tanto ¿Estabas segura De que no te arrastraría Y yo aquí abajo también? Cállate No, eso importa Escúchame Rey Necesito que me respondas Las personas que han venido a este piso Las vas a matar No, las personas que vienen A este piso Hey, explícate What? ¿Puedes dejar de ser tan rudo Con Rachel's sack? Cuidado Aléjate Simple como tú Es asqueroso Doctor Danny Buenos días, Ritel Me he tomado la libertad De traer a Zack Para que Ah, para eligerar las cosas Oh, vaya Esos ojos Turbios Siento como si Me fueran a Envolver en cualquier momento ¿Qué demonios está pasando? Ya que estoy en tu piso ¿Me vas a matar? No, nunca Rachel No debes mentir No me malinterpretes No deseo Dispararte Hey Silencio ¿Puedes dejarlo por un segundo? ¿No te dije que estoy tan desesperado como tú? Tienes que Tengo que hacer que lo entienda Además, un monstruo tan patético como tú Debe morir También debe estar muriendo Para saberlo También debe estar muriendo Para saberlo Richard mató a sus padres Buscando su familia perfecta Hombre, mató solo a su padre Yo fui subterapista Terapeista No, terapeuta Fui yo Me permitiría asignar a alguien como ella Como el guardián de un piso Dime, Rachel ¿Cómo puedes... ¿Cómo es posible que una persona tan calmada como tú Se corrompa tanto? Quería llegar a mi propia A mi ideal propio No podía aceptar nada más que eso Pero la Biblia me dijo Que... Yo no sería aceptada Jaja Ya veo Así que te entraste a morir Pensando que... Se lo asumiendo el... La apariencia de una persona normal Pura e inocente Y se... Rachel Estaba convencida de que Lo conseguiría con tu ayuda Una estúpida que... Un estúpido que... Hizo un juramento a Dios Y encima de todo Se convirtió esa cosa... Para ella O sea Le juró a Dios Y encima Ahora es el Dios de Rachel Pero Rachel... Tú ya lo sabías, ¿no? No importa cuánto... Lo mucho que una persona real A la Biblia O se dé cuenta de sus errores Uno no puede engañar A su verdadero ser En la mala parte de tu corazón Deseabas que... Deseabas... Eh... Ser la propietaria de Zack, ¿verdad? O que Zack fuera tuyo Oh, qué maravillosamente horrible Bueno, Zack Me ha llegado a una encruciada Bueno, aquí O escala... O baja de tu altar Como el Dios de Rachel Y déjalo sola ¿Qué ocurrirá? ¿O qué harás? La verdad es que ya no se puede deshacer Rachel no puede volver Y tú debes quedar... Y... Y debe quedarse aquí Y he conseguido engañarte Rey... Lo que dice Dan es cierto Ay Dios ¿Qué me pasa ahora en la garganta? Sí Es cierto, Zack Así me mentiste, ¿eh? Lo hice, Zack Zack ¿Seguirás siendo mi Dios? ¿Quieres confiarte a alguien como yo? O sea, no a alguien como yo Sino a mí Yo... Yo no soy un Dios tuyo No era pilloso No lo habría podido decir mejor Bueno, Rachel Ahora has vuelto a... A tu ser normal Dime lo que deseas Y lo haré realidad Oh, Zack Siéntate libre de... De huir Maldito egoísta No me digas lo que tengo que hacer Espera ¿Richel? Nosotros hemos cometido un pecado horrible Eso sé, eso lo sé Bueno, yo he cometido Pero ya no sirve de nada Saber que era un pecado Aunque no puedo entender por qué... Es malo Algo malo Es inútil, Zack Estoy equivocada Eres tú... No eres tú mi Dios, Zack Pero necesito a uno, Zack Necesito a un Dios ¡Race! ¡Anda! Oh, Rachel En este mismo instante Sus ojos son los más hermosos Zack Me tengo que... Me... O sea Me retrataré De las perdas De las artillas Ahora mi prioridad es... Son sus deseos Bueno, la única opción que tienes ahora Es ir tras ellos Eso... Y eso sí, eso significa tu muerte, Zack Para cumplir sus deseos Tengo que convertirme en su sirviente ¡Ah! ¡Mierda! ¡Espera! ¡Rachel! 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 ¿Dónde está...? Se ha metido ¿Por qué esto tiene algo otra vez? No me digas que ella está aquí ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Me cago en...! ¡Ah! Sabía que esto no te serviría No serviría contigo, Zack ¡Pensé que le había dicho que esperase! ¡Anda! ¡Ah! ¡Mierda! Eso me ha acabado de asustar curando con juego, eh Me adelantaré y... Y te 들é ... ¿Qué? ¡Qué, qué más? Ah, no, es verdad, es verdad ¡Hey! ¡Déjalo ya! ¿Eh? ¡Dios mío! ¡Rachel! ¡Mierda! Wow, eso tampoco funciona Pero... Tú habías el fuego, ¿no? ¡Ah! ¡Te destrozaré! ¿Huyó a la habitación? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Espera! ¡Dios demonios! ¡Ay! Vale, hemos muerto No pasa nada Ya está, sin problema ¡Demonios! Eso fue demasiado... Demasiado incluso para mí ¡Dájalo ya! ¡No me jodas! ¡Recuerda eso, idiota! ¡Ey! ¿Cuánto tiempo planeas seguir corriendo? ¿Vas a dispararme? ¿Eso te matará? Si vas a matarme, entonces ¿Qué te parece si yo te mato primero? Ya no puede hacer así Zack Pero inútil Pero esto está un poco Está cortado, pero supongo que Era inútil desde el principio Incluso ahora Mi alma me está diciendo que tengo Que debo morir Tengo que ser asesinada Pero Dios nunca desearía Una abominación como yo No le sirvo para nada Fuiste tú Zack Quien juró a Dios Que me mataría Pero cuando aprendí que Dios no existe Dice que tú fueras mi Dios, Zack Ay, escúchame ¿Cuánto veces tengo que decírtelo? Yo no soy tu Dios Sí, lo sé muy bien, Zack ¿Qué es lo que sabes? Mi mentira ha sido expuesta Mi Dios Está muerto Hey, espera Maldición No escucharé lo que tengo que decir Y solo se larga Por su cuenta Rachel ¿Cómo la gente piensa en esas cosas? No lo sé Pero no sé de dónde se supone Que tiene que estar ahora A lo mejor no me voy pasando su padre Ah, no Ahora no podemos Y creo que ya no hay trampas tampoco Todo lo que haces es huir Dime algo ¿No entiendes que no le queda nada que decirte? Eso fue un provee de ti Quedarte expuesto así Maldito No te muevas O estás muerto Rachel ¿Por qué te ha tomado tanto tiempo? No es propio de ti Bueno Un monstruo como Este Probablemente Retrasaría a cualquiera Pero no te preocupes ahora Incluso él no os olvidará un disparo a la cabeza Maldito Lo siento, doctor ¿Rachel? ¿Rachel? Doctor Danny Solo yo puedo matar a Zack ¿En serio? Eso tiene sentido Además Estoy muy cansada como para continuar Quiero acabar con esto Lo siento, doctor Danny No puedo vivir contigo No 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 Ya he matado y creado una familia Así que Ya no me perdonan O sea, no me pueden perdonar O no seré perdonada Se ha acabado Ya no me importa Si no es mi Dios Ya no Si no eres Si no es mi Dios Ya no me importa Pero Zack Por último Quiero hacerte mío Con mis propias manos Si tanto lo deseas Hazlo ¿Quieres morir? ¿Quieres matarme? ¿Quieres acabar esto? Elige una Nada de lo que dices Tiene sentido Ya lo sé Entonces deja de decir Tantas cosas estúpidas No pretendo Hacerlo Lo digo en serio Quiero matarte de verdad En serio ¿Serás asesinado por una mocosa como tú? ¿Una mocosa nena como tú? Bueno Eso no va a ocurrir No No Zack Si quieres acabarlo Con Tentacana Entonces acabalo No 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 es tu problema Te estoy Estoy cumpliendo tu deseo No me mates No así No me mates Es que Tú ya no eres mi Dios Yo no necesito Mi propio Dios Mi Dios está muerto Oh Tienes razón Mata a tu Dios Yo lo maté Pero yo no estoy muerto ¿Me entiendes? ¿Quién dijo que te mataría? Mi Dios ¡No! Yo Fui yo Nadie más O tu Dios Yo te mataré Pero yo Eso no puede ser Ay No leí lo último que ponía ¿Con quién te crees que estoy hablando? ¿A qué estás hablando? Pues soy un asesino Matar es mi pasión He matado a más personas que las que puedo contar Pero Nunca 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 daría vuelta Tan De forma Como un psicópata como tú O Dani No me importa Una mierda Tus padres O Dios Pero no hay ninguna razón Para inventarte Escusas por tus acciones Yo Lo que hago es Elegir lo que quiera hacer Y actuar Por mi propia voluntad Si soy mi propio hombre Entonces tú eres tu propia mujer ¿Estoy equivocada? ¿Soy mi propia mujer? Muy bien Si yo eres tu propia mujer Agarra la vida por los huevos Toma control Maldición Hey Rey ¿Me ves? ¿Me ves quién soy? Saga Sí No soy ningún nido ¿Verdad? Sí Siempre Ácida Saga Hey Estoy demasiado serio Para una loca como tú Hey Rey Mira que no está Enfrente de ti Yo Si puedes entender eso Rey Deseame Si quieres morir Jura Jura Sí Un juramento Para que yo te mate Júralo por ti Por tu Por ti es más Y júralo por ti Y júralo por mí Estoy liando Vale Vale Lo juro Te lo juro Te lo juro Y yo Te lo juro Qué bonito Qué bonito Esto es que está de la misma manera No, esto es uno terminado Sé que aún nos queda Bastante Bueno, bastante Bueno, bastante Yo sé Bueno, necesito más Hey ¿Cuándo vas a dejar de sollozar? O sea, de Desonarte la O sea, de Desorberte la nariz Pero es que Tengo un montón de ojos Idiota No tienes que decir eso Nuestro plan Es salir De aquí Así que tenemos que hacer algo Sobre eso, ¿no? Vale Un momento Este no es tu piso ¿Conoces la salida? Me siento, en verdad No tengo No recuerdo Estar aquí O sea No tengo recuerdo De ir más arriba Tengo un respiro No Estaba prestando atención Pero hay un vestíbulo O sea, un vestíbulo O sea, como otra parte No sé si realmente es un vestíbulo Pero vale Vamos a investigarlo Ok, pues mira Parece que hemos vuelto relativamente A La normalidad, supongo Dan está muerto ¿No? Pero muerto de verdad Hey Zack Anda No voy a ir a ninguna parte Eso parece Pero ahora nos tocará enfrentarnos al reverendo ¿Por qué estas flores huelen tan fuerte? Son falsas Pero han sido perfumadas Me estás jodiendo ¡Huelen peores que las reales! ¿Tanto apestan? ¿No lo notas? Es tan fuerte Que me voy a morir ¿Esto no es una pared? Si no me equivoco Esta debería ser La zona esa Zack Eh Dale un buen empujón Fuerte Ahora dices lo que me gusta Sabía que se abriría Mira Aunque No tenías que Destrozarlo tanto Ah Se abrió Así que ¿Qué más da? Ya veo Se abrió Así que eso es lo que importa ¿Qué más da? ¿Es la caja del perro? ¿Un callejón se salió? Echemos un vistazo No hay nada Nada Parece que no hay nada Qué raro Hay algo extraño Está en nuestro piso Piensa No hay nada En la musiquilla Ahora Vamos a encontrar Una forma de salir Por cierto, los episodios, voy a continuar un poquito más, porque quiero terminar el juego en el próximo vídeo y para que no quede este, para que sea más o menos de la misma duración. Quizás esté en alguna parte, quizás sea en un sitio donde no hemos estado, o en este piso. Este piso. Nada, he revisado todos los rincones, aparte de esta habitación. Cuando está colocando las trampas. Vale, supongo que tú salgas. Piensa, piensa. ¡Esto no tiene sentido! ¿Alguien ha bajado aquí antes? No es posible, o sea, cualquiera que no fueras tú moriría en una trampa, así que lo sabríamos. Probable. Así que nadie vino de arriba. Algo no tiene... No, eso no tiene sentido. ¿Nadie vino desde arriba? Eso... Es extraño. Ah, vale. Supongo que lo verde es como que era acertado. Acertado, supongo. Qué curioso. Hmm, esto es extraño. Después de todo, el Dr. Danny sale... Entre y sale de este edificio. Las trampas y... El mobiliario de esa habitación... No. Viene uno de afuera. ¿A qué te refieres? Da un segundo y lo pensaré. Nadie vino desde este piso desde afuera, pero el Dr. Danny entra y sale cuando quiere. ¿Lo que significa? Que hay una salida a otro piso. Ha ido a una salida fuera de este piso. ¿A qué te refieres? Cuando viniste... Estaban esos otros asesinos, Kathy y Eddie. ¿Ya este edificio? Ah, esos raritos. Casi ni hablé con ellos, porque... No sé, era muy raro. ¿Cómo sospechaba? Lo que significa que... Yo fui la última en llegar aquí. En ese caso... Ah, vamos a... ¿Vamos abajo donde estaba el reverendo y todo eso? Sí, parece que sí. Me encanta, porque ahora, como, no sé... La atmósfera del juego ha cambiado desde la escena anterior a esta. Zack, vamos abajo. Abajo. ¿Quizás hay una salida en el piso B2? ¡Eso no tiene sentido! ¿Qué, eres una psíquica o algo? No tiene sentido que haya una salida en esta habitación. En otras palabras, mi piso. Este piso tuvo que ser el último. Entonces, cuando esta habitación fue creada, ya había una salida. Probablemente nos trajeron a nosotros desde allí. Yo conocí al Dr. Danny fuera. Y ya había construido esto... O sea, él construyó esto para el reverendo más tarde. Así que no creo que... Esté unido a... Al uno. Me encantaba. Me siguen saliendo las cosas, ¿verdad? Aunque solo está hablando Rachel. El hecho de que nunca he visto a nadie subir o venir desde abajo, es una prueba. No lo entiendo del todo. Pero tenemos que ir abajo, ¿no? Sí. Además, recuerdo que hay un interruptor en alguna parte. Eso debería ser lo que necesitamos. Si tú lo dices, estoy adentro. ¡Vamos! Ok. Vale, tiene que estar... En... Tiene que estar en las cajas de música. Y esa explosión... Eh, lo siento. Pero... O sea... ¿Conseguiste soportarlo? Genial. Está dicho carbón. Ay. Ay, espérate, a lo mejor... Ah, quería ver si Rachel decía algo. Si decían algo con... Bueno, a lo mejor podemos mirarlo. No sé, tengo ganas de ver si dicen algo sobre la roca del gigante. Ah, no. Ay, mierda. Pues nada. Hey, ¿qué pasa? Vamos a... Zack. ¿Te parece bien si voy sola? ¿Eh? ¿Y por qué? Esto será la última vez que venga aquí abajo. Sí, pensé que... Estaría bien despedirme. ¿Y lo vas a...? ¿Y por qué lo haces? ¿Y lo vas a hacer sola? Me da vergüenza que alguien mire, supongo. Quizás es por eso... Para que lo sepas. Eh... Asesina a todos esos chuchos. ¿En serio? Parece algo que harías. Vigilaré esto, así que... Date prisa, es lo que tengas que hacer. Vale. Volveré enseguida. ¿Qué me dices, Zack? Este lugar... Huele a quemado. Tengo la... La nariz hecha a polvo. Venga, y date prisa. Tengo un caje de música. ¿Significa eso que la tapa está abierta? Cierto. Los ha matado. Lo siento. No sé si siento tiempo como para coserte. No sé. Vale, creo que hice lo mismo. En realidad creo que lo voy a dejar por aquí. Porque... Tiene pinta de que... Ahora saldrá una escena. Quizás con el reverendo. O como... Bueno, ya dije que el episodio va a quedar largo. Así que... Mira, estoy... Saludos, Rachel Garner. ¿Por qué? ¿Dónde está mi pistola? Se me debió caer en la sala de estar. Cálmate. No te arredaño. Entonces, ¿qué es lo que quiero de mí? Solo deseo hacer con unas preguntas. Rachel Garner... ¿Zack no era... Después de todo, no era tu dios, ¿verdad? Sí. Pero bien... Lo he entendido. Sí, o eso parece. Pero es... ¿De verdad lo aceptas en tu corazón? Zack y yo no somos dioses. Solo hemos jurado... Juro... Juramentos el uno al otro. Exacto. Zack ya no es tu dios. Ya no es absoluto. Has convertido a Zack en algo que no es un dios, ni un ángel. ¿Cómo lo podría decir? Un ser que... Cumple tus deseos sin hacer preguntas. Ya no es un ser que... Cumple tus deseos sin hacer preguntas. ¿Qué? Fue un juramento forjado con uno que no es dios. Es posible que haya traición. No solo eso. Pero aún así, si tienes fe... Fe... En que tu juramento es absoluto... Entonces, ¿cómo difiere eso de dios? Me encantaron el cambio de expresiones. Nunca pensé que fuera absoluto. Ya veo. La verdad es que tengo fe en Zack. Eso es cierto. Pero nuestro juramento y fe en... En uno con el otro... Es algo que hemos decidido en nuestros corazones. Por ello, incluso si... Es traicionada. Es mi corazón el que... El que tiene fe en él. Mi corazón es mío. Solo. Y estoy preparada para aceptar algo diferente a dios. Ya veo. Y aún así, ¿todavía deseas tu propia muerte? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo puedes alterar tus creencias... De esta forma y aún así... Que no cambiar tu deseo? No es que yo haya cambiado como persona. Si no han aprendido a aceptarme. Eso es todo. Yo no quiero... Perdonar esa parte de mí. No queda nadie que me pueda perdonar. Es por eso que deseo morir. No puedo seguir pidiendo. Así que... ¿Lo has decidido por tu cuenta? Sí. El resto será mejor que lo mantenga secreto. Es una lástima. Que hayas renunciado... Es como si hubieses renunciado a Dios. Simplemente. No. No tienes que mirarme así. Ya es muy tarde. Tengo una última pregunta. ¿Quién eres tú, Rachel Garner? Jaur, deja de preguntarme eso. Soy yo. Nada más, nada menos. Ya veo. Hablas como si... Zack fuera tu igual. Quizás no sea un error. Una niña que ni es una... O sea... No sé si era Zack o Rachel. Pero... Alguien que no es un ángel. Ni una... O no. Rachel, claro. Una niña que no es un ángel. Ni una bruja. No hay ninguna duda en mi mente que tú eres Rachel Garner. Sí. ¿Sos todo? Si hemos terminado de aquí, entonces... Deja de presionar el interruptor para el ascensor. Es lo que tengas que hacer. ¿No me detendrás? ¿No ha sido suficientemente claro? No me meteré en tu camino. Aparte de eso, no te haría daño tener un poco de gracia. Ah, vale. No me pongo a ver ya. Si lo presiono... Funcionó. Tengo que volver con Zack. Reverendo, me voy ahora. Muy bien. No te detendré. Haz lo que debas. Reverendo, ¿hay una salida en el piso B2? ¿Piensas que te lo diría? He respondido a muchas de tus preguntas. Creo que es justo que respondas una, reverendo. Muy bien. Revisa el... O sea, la vidriera de la catedral. Vale. Ahora que lo pienso, nunca me he despedido de este sitio. Lo siento. Adiós. Hora de irse. Zack, ahora podemos volver al B2. Vamos al ascensor. Justo detrás de ti. Pero ¿por qué tardas tanto tiempo? El papelón no estaba ahí. ¿Eh? ¿Sigue por aquí? Pero no hizo nada para interferir. ¿Cuál es su historia? Ah. ¿Qué pasa? Tengo que volver al salón. Quizás mi pistola se quedó ahí. Ah, entonces... Vamos a recogerle y vamos al B2. Ok. Y vamos a dejar el episodio por aquí en realidad. Definitivamente el próximo vídeo va a ser el último del juego. Así que tengo muchas ganas de ver cómo termina esto. Si conseguimos salir. Si al final el rey se muere. Qué pasa con Zack. Ese tipo de cosas. Y qué pasa con el reverendo también. Y... No sé. Me ha gustado mucho este episodio. Ha sido muy distinto. A lo que esperaba. Y... Y no sé. No quiero hablar mucho más de este vídeo. Así que no voy a decir mucho más. Pero lo he disfrutado. Y tengo muchas ganas de terminar el juego. Así que nada. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado. No olviden dejar un comentario. O suscribiros si queréis irme a la serie. Adiós.